Bueno, muy buenas tardes a todos. Vaya un saludo para todos nuestros trabajadores de la Policía de nuestro Estado, a todos nuestros funcionarios, a los que rendimos homenaje en la tarde de hoy, a nuestra Secretaria de Gobierno, a quienes conforman nuestro equipo de gobierno, a nuestro amigo, diputado, exgobernador Enrique Mendoza, a nuestra diputada Clara Milabal, a todos los que están hoy aquí acompañándonos. Estas son unas palabras breves que yo quiero dejar. Hoy que son 17 años de la fundación de esta institución, Instituto Autónomo Policía del Estado Bolivariano de Miranda, hoy vamos a reconocer, vamos a entregar mérito por años de servicio, 5 años, 10 años, 15, 20 y 25 años en la institución. ¿Quién tiene 25 años? Por allá, están más jóvenes, que sean 25 más. También vamos a condecorar, como bien lo decía nuestro director, con la Cruz de la Policía en su única clase, a Enrique Mendoza, al doctor Gustavo Villasmil, al doctor Amalio Belmonte y a la señora Cristina Camolini. Cinco placas que también van a ser entregadas a otras instituciones. Reconocer el trabajo de esta institución. Bueno, mire, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para darle una palabra de apoyo a nuestro funcionario. No es fácil el trabajo que hace la policía. Las policías. En días pasados, lamentablemente, cuando uno espera que quien tiene los recursos económicos, quien tiene la mayor responsabilidad y viene a nuestro Estado, venga con un mensaje de apoyo, en días pasados fueron nuestros funcionarios, que no son políticos, tildados de matraqueros, tildados que esta institución está podrida. Mire, esto es una institución que ya lleva 17 años y aquí hay personas que tienen muchos años de carrera. Nosotros no nos podemos cansar de repetir que el país, cada uno de nosotros, porque todos nosotros vivimos el problema de la violencia, el país necesita que el tema de la inseguridad sea enfrentado con seriedad, con responsabilidad, sin politiquería. Estamos cansados los venezolanos de que el problema de la violencia se trate de meter en el debate político. No es un problema partidista. Esto es, mire, las instituciones, las policías, necesitan ese apoyo. El país necesita un plan de seguridad serio. Yo le puedo preguntar aquí a cualquier funcionario de la policía, ¿qué necesita usted? Y la lista va a ser larga, no solamente desde el punto de vista de nuestra institución, sino desde el punto de vista de otras instituciones. Las policías necesitan profesionalizarse, mejorarse, fortalecerse. ¿Qué necesita la policía de Miranda? Más recursos. ¿Qué necesitan las policías municipales? Más recursos. Eso es lo que necesitan. Aplausos. 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 Si aquí hay algún funcionario que esté involucrado en algún hecho delictivo, que caiga sobre él la justicia, pero es muy peligrosa la generalización, porque los policías de Miranda no son unos matraqueros, y si ellos no, ellos no les corresponde responder, me corresponde a mí responder. Y yo respondo y exijo respeto a esta institución, a las mujeres y hombres que arriesgan su vida todos los días para defender la vida de nosotros, con las uñas muchas veces. Nuestro país es el país que menos invierte, sépanlo nuestros funcionarios. Lo dije en la academia, lo vuelvo a repetir hoy. Somos el país que menos invierte recursos en sus policías de toda América. Somos el país que tiene la menor cantidad de funcionarios policiales por cada 100.000 habitantes de toda América. fíjense las cosas, ¿no? ¿Dónde estamos? Entonces, venir a tratar de decir y deteriorar una institución en nada ayuda. Y ahí es donde le digo, yo le puedo preguntar aquí a cada funcionario, deme una lista de todas sus necesidades, y van a ser muchas, pero no solamente a lo interno de nosotros, de los cuerpos de seguridad, sino de otros que tienen que cumplir su responsabilidad. Nosotros podemos sacar, comisario, usted lo sabe, y se lo digo a todos aquí, podemos ver las calles inundadas de funcionarios, de miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con eso no se soluciona el problema. Los países que combaten la violencia no lo hacen con su ejército, lo hacen es con sus policías. No es la primera vez que nosotros escuchamos esto. No es lanzando un montón de funcionarios para la calle que eso se resuelve. Ustedes lo saben. Si aquí no cambia el sistema de administración de justicia, si aquí no cambian los tribunales, y aquí no existe justicia en los tribunales, nada de esto va a tener ningún efecto. Ustedes lo saben. ¿Cuántas veces no le dicen a uno, gobernador, aquí está un procedimiento, una flagrancia, aquí está todo, cumplimos con todos los trámites de la ley? Y usted va, presenta en tribunal, y al día siguiente, igualito, sigue el mismo círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa con el sistema de administración de justicia? Eso es lo primero que usted tiene que cambiar en un país. Si no hay justicia, hay impunidad. Y si hay impunidad, díganme ustedes, ¿cómo hacen su trabajo? ¿Cómo se reduce la violencia si hay impunidad?